Hola amigos del canal Hola y buenas amigos y amigas del canal Bueno hoy estamos en el aviario de abajo El aviario de Edu, el cuñado Viendo dos o tres parejitas ya que tienen seleccionado Esta parejita es del año pasado Claro que hembra, la gris El macho ese verde que está ahí Para que veáis más o menos lo que nos ha dado Os vamos a enseñar a uno de los hijos de esta pareja Por eso se va a volver a repetir Que sería el gris este que veis aquí en pantalla Que está a la derecha Ese es hijo de estas dos A la hora de echar las parejas Podría hacerlo por compensación Pues la hembra por ejemplo Esta hembra tiene muchas formas Tiene el pollo muy marcadito A ver si se pone Copetito precioso también El macho es más chico Veo yo Más fino Y de esto Y de esto Pues no salió El chiquito de aquí Podéis hacerlo por compensación Como digo Podéis comer también las parejas Si queréis Las dos mejores Los dos mejores Muchas veces eso no funciona Otras veces sí Muchas veces queremos darle El tamaño del macho Por ejemplo en este caso Y la forma de la hembra Y los hijos salen al contrario De lo que tú quieres Salen al contrario El tamaño de la hembra Y la hechura del macho Es que esto es muy complicado Pero bueno Vamos trabajando poco a poco Año a año Y yo creo que este año Ya lo tenemos muy conseguido Esta es la otra pareja Que era el hijo Con esta hembra Un pájaro súper chico Bueno y este Que me decís de este Este sí que es chico El macho es el más pequeño Que es el que está a la derecha Ahora mismo El verde sí Y esta hembra bruna Pues nada Vamos a echar aquí un ratito De pájaro Y quería enseñaroslo Os quiero enseñar Una cosa que ha llegado Es una Para mí es una aberración Pero bueno Es de nuestro amigo Una ladra de nuestro amigo Y aquí se va a quedar Os imagináis Un raza española Que lo bonito De raza española Para mí es La cabecita Avellanadita O con su copete Que es lo que está de moda Que me encanta el copete Pues os imagináis Un raza española Con boina Bueno Pues lo voy a enseñar No os lo tenéis que imaginar Lo podéis ver Hay que bajar detalles Por supuesto Hay que meterle forma Pero ¿Verdad? Para mí es una aberración Yo no sé ustedes Qué decir Porque La gracia del pájaro español Canario español Raza española El canario en miniatura Por excelencia Hombre El tamaño está claro El primer año Que se ha mezclado Con raza española Esto sigue siendo grande Porque viene el arleguín portugués Como podéis ver Pero si esto Lo vamos mezclando Con raza española Raza española Al quinto año Será raza española la puro Si vamos seleccionando Los que tiene la boina Pues puede llegar a tener ¿Que va a valer Para los concursos? Pues no Porque una de las claves Y de los bonitos De este pájaro Es la cabeza Como digo Avellanadita Y ese copete Que precioso No es esta boina La raza que tiene Este animal Pero bueno Por distraernos Pues aquí lo tenemos Tampoco le vamos a decir Que no a un amigo Que tenía mucha ilusión En traernoslo Pues ahí lo veis Raza española Todavía no es Pero Posible raza española Con boina Ahora mismo Es 50% arleguín portugués 50% raza española Eso si lo vamos mezclando Con raza española Podemos llegar Hasta el 100% De raza española Vamos a tener El problema de la cabeza Como digo yo Pues nada Nada curiosidad Solo para que lo vierais Aquí tenemos Algunos más Una nueva incorporación Por aquí Que hay tendrita Mosaica Muy bonita Pilla Con toda la espalda manchada Todavía nos quedan Pocos Pero nos queda algo Para ceder Solo macho Yo tengo arriba Cinco o seis machos Y mi cuñado le quedan Estos tres Por si alguno Necesita algún machito Todavía tenemos Yo tengo arriba en mi casa Y mi cuñado Y mi cuñado tiene aquí Estos tres Pues nada Yo creo que Aquí lo podemos ver Fijaros que bonita Fijaros que bonita es esta hembra Que ya nos dio premio el año pasado Pues la subcampeona del monográfico En los colores Esta especie de gris fondo blanco O así como le llamamos nosotros Y el bruno este Que veis en pantalla también Para seguir mezclando colores Esto lo Lo que me gusta de las razas españolas Sobre todo es que hay mucha variedad En color y en gama Cada vez está habiendo más Y siempre puede ir con uno Con otro Tienen lipocromo Tienen melánico Tienen muchísimos colores Cosa que no me podía hacer con los marinois Ya sabéis Los marinois son todos amarillos De ahí no salgan Como mucho hay una manchita Y con esto puede traer un poco más a la vista Sobre todo Porque el canto que tiene el marinois No No lo vais a escuchar aquí desde luego Pues nada Ahí están todos Pues venga un abrazo Espero que les haya gustado El engendro Que el señor otro es Bueno en los comentarios Que opináis Sobre esto Ya sé que no es una raza española Insisto Lo vuelvo a decir Esto ahora mismo es 50% Alequín portugués 50% raza española Nunca llegaría A poder pertenecer a raza española Como tal Para concursos Y eso Porque no está permitido La boina Pero bueno Un experimento Y hablando de experimento Uno de los que sí me gustaría a mí hacer Que ya se lo cuento a mi cuñado también Es sacar El raza española Enlizar Sería una pasada A ver esos pájaros Tan impresionantes Que son los enlizar Que parece que son reptiles Lo que es la pluma Y la cabecita De un color Lo podéis tener En amarillo En blanco Y la verdad Que sería muy interesante De sacar un lizar En raza española El trabajo Serían de 7-8 años Pero bueno Podría ser Otra cosita Para distraernos Aquí en la diaria Pues nada Igual Daremos la sorpresa Este año no Que estamos en crisis Pero el año que viene O el otro Igual nos da el punto Y pillamos un par de lizar A nuestro amigo Dani O a cualquier otro Que tenga por aquí Miguel también Que también tiene Unos pájaros lizar Y aquí le mando un abrazo A los dos Y igual nos aventuramos En hacer algo raro Y no esto Porque eso no No va a llegar a ningún lado Pero si Enlizar puede ser Algo curioso De bajarle la talla Y darle la forma Que tiene raza española A un canario De postura Como el lizar también Puede ser algo interesante Y que no Lo he visto yo nunca En ningún lado Ningún aviario No sé si vosotros Lo habéis visto En algún lado Pues nada Venga Ahora sí que me despido Un abrazo Fui Tres Tres Ca cá Tres Cítulos Él